Y el tempo, y el tempo, y el tempo se ha fermado Y el tempo, y el tempo, y el tempo se ha fermado Cosa está sucediendo? Cosa está sucediendo? Y el tempo, y el tempo, y el tempo, y el tempo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!